Esta semana la Universidad Centroamericana fue escenario del segundo seminario internacional sobre migración por una cultura de hospitalidad en un mundo más justo. En este evento el Servicio Jesuita de Migrantes presentó un estudio sobre la migración en comunidades vulnerables al cambio climático en Nicaragua y para conversar sobre sus hallazgos se encuentran con nosotros sus autoras Lea Montes, directora del Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua y Ema Pellegrin, investigadora también de la misma organización. Gracias por acompañarnos. Un gusto, un placer estar aquí. Un gusto Juan Carlos. Lea, ¿cuál fue el detonante de ustedes para preocuparse por estudiar el efecto del cambio climático? ¿Qué la llevó a enfocarse en esa arista del problema? Mira Juan Carlos, realmente el Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua viene realizando varios estudios en los diferentes años. Recién nosotros el año pasado terminamos un estudio sobre educación y migración que es otro de los impactos de la migración. El Servicio Jesuita preocupado un poco por el contexto que está viviendo el país y no solo el país sino también el área centroamericana. Estamos muy preocupados y queremos conocer para tomar y contribuir a mitigar los procesos migratorios de la población migrante en identificar las principales causas que están motivando la migración. A la hora de la migración es hablar de un montón de causas, es multifacético, no solamente porque no hay trabajo, no solamente porque la gente tiene, hay violencia en el país, no solamente por el cambio climático. Entonces nosotros hemos visto de que en el país, ¿verdad? Uno de los problemas fundamentales es el cambio climático y nosotros lo estamos viendo hoy en este año y lo vemos también en el año pasado. Entonces eso realmente ha traído, ¿verdad? Realmente que en las comunidades que están sufriendo por el cambio climático no hay trabajo, ¿verdad? No hay alternativa, no hay ayuda, ¿verdad? Y eso que obliga como última instancia a la población es a migrar a otros países como por ejemplo Costa Rica, como Panamá, como se va a desarrollar en este estudio. ¿En qué grado el cambio climático agudiza el problema de las migraciones, Emma? Bueno. ¿Se puede establecer un parámetro? Sí, vamos a ver. Según el estudio que realizamos y que tuvimos la oportunidad de realizarlo, ¿verdad? Porque la inquietud, como dice Lea, ya estaba. Pero tuvimos la oportunidad de hacer este ejercicio, este estudio, gracias o en colaboración con la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UCA que, financiado por COSUDE, se realiza un macro proyecto y dentro de ese macro proyecto de reducción, ¿verdad?, de antedesastres, reducción de riesgos antedesastres, le destinan una partida a este tema tan importante y en el que nosotros ya habíamos, ¿verdad?, bueno, pues expuesto nuestra inquietud sobre el efecto del cambio climático en la migración. En cuanto a la pregunta que nos hace de si existe una correlación, en qué sentido puede el cambio climático afectar la migración, bueno, sabemos que la migración, ¿verdad?, como dice Lea, es multifactorial. Pero la migración lo que busca es, o lo que tiene por objeto buscar alternativas de fuentes de ingreso deficientes o inexistentes. ¿Qué es lo que hace el cambio climático? El cambio climático daña algunas fuentes de ingreso. Entonces, al dañar la fuente de ingreso, la familia queda más vulnerable, ya bien porque la situación hace que no se puedan cubrir las necesidades de los miembros de la familia y entonces las familias tienen que optar por buscar otras fuentes de ingreso. Una de ellas, una de las estrategias que se están utilizando las familias es justamente la migración. ¿Cuál debería ser la respuesta a corto plazo, no digamos del gobierno, de la sociedad en general? ¿Es necesario encontrar nuevas industrias para estos grupos poblacionales? Porque mitigar los efectos del cambio climático no depende únicamente de nosotros. Mire, una de las, hablando, ¿verdad?, en las comunidades, con estas familias, lo que nos decían es que efectivamente hay primero una conciencia de que ellos han contribuido al cambio climático. O sea, eso ya lo dicen. Esta situación a través del despale, de prácticas agrícolas no adecuadas, son, sin embargo, necesarias para mantener ese flujo de ingresos para mantener la familia. Es decir, ha sido, es una situación en la que todos hemos contribuido y en eso hay conciencia. ¿Cuál es el problema? Bueno, deme otra alternativa. ¿En qué zona del país se concentraron para hacer este estudio, Ilea? ¿Y por qué? Nosotros, sí, nosotros seleccionamos, ¿verdad?, conjuntamente con la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UCA, Tola, por ejemplo, es una de las comunidades que es fronteriza y además es una de las zonas que también hay problemas de cambio climático de la población. Otra de las, otra de los municipios es aquí, el Viejo, Lapa Centro y Ciudad Arío, ¿verdad? En esas comunidades nosotros lo seleccionamos y en Managua todo lo que es la falda del momotombo, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos ahí 400 encuestas, ¿verdad?, para identificar las principales causas, ¿verdad?, y qué es lo que la población está pensando, cómo ellos lo perciben, cómo ellos realmente lo sienten y cuáles son las distintas respuestas que le están dando a esa situación. ¿Y qué respuesta le están dando a esa situación? Sí, el estudio, la verdad que se arroja datos interesantes porque el cambio climático en Nicaragua se está dando de forma progresiva. Es decir, en el año 89 viene el MIT, pero a partir de ahí el cambio climático se está sufriendo de forma progresiva. Eso facilita dos cosas. Primero, identificar las estrategias que están adoptando estas familias y en segundo lugar, identificar vulnerabilidades. Es decir, ante este tipo de eventos son diferentes los daños que reciben las diferentes familias dependiendo de los contextos, dependiendo de las fuentes principales de ingreso. Y al mismo tiempo se han externado cuáles han venido siendo esas estrategias. Y la estrategia de la migración es realmente la última que se toma. Primero, las familias buscan, digamos, cubrir esa deficiencia de ingresos en empleos de trabajo en sus municipios, principalmente. Y esto es importante también porque el estudio nos está diciendo que se reduce la migración interna. Una migración interna que venía siendo existente años anteriores, en esta década del 2010 prácticamente desaparece según las encuestas, según la muestra con la que trabajamos y se dispara la internacional. Bueno, se dispara en relación a la interna. ¿Y siempre ese migrante el que se va a Costa Rica a trabajar en labores agrícolas, se va a Panamá a trabajar en construcción, o esos ya son otros grupos poblacionales? Claro, muy interesante. Teníamos, ¿verdad?, un tipo de migración que era migración circular, ¿verdad?, en el tema de la agricultura. Esta migración circular que tenía hace 10 años, estaban en la veintena, ahora está en la treintena, se mantiene, la migración circular se mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Que ya los jóvenes, los jóvenes que ya tienen un menor acceso a la tierra, es decir, son personas que ya lo que hacen es trabajar en la tierra del papá, no tienen tierra propia, está migrando, pero claro, al no tener esa referencia de tierra en propiedad de Nicaragua, busca destinos para establecerse. Y es más fácil quedarse afuera, porque no tiene, digamos, un bien que lo obligue a regresar. Exactamente, exactamente. Y entonces ya los destinos también se han configurado de diferente manera. Si antes era Costa Rica el primer lugar, ahora Costa Rica pasa a un tercer lugar. ¿Quiere decir que esto va a generar también un cambio demográfico y un cambio cultural en Nicaragua a mediano o largo plazo? Si vos ves, por ejemplo, si vos vas a la zona de Rivas y a la zona de Tola, donde hay bastantes migrantes que van solamente a realizar actividades agrícolas a Costa Rica por un tiempo determinado y luego regresan, vos ya miras que hay cambios realmente en la población, por ejemplo, de Tola, de Nancimí. Hay cambios ya culturales, hay cambios hasta la forma de vestirse, la forma de hablar, y que esa transferencia de la vida que ellos, por ejemplo, realizan en Costa Rica hace cambios aquí. Y yo te quiero decir una cosa, cuando una persona se va a migrar, su intención en su mente es venir a construir aquí, que su familia tenga mejores condiciones de vida, mejores casas, mejor educación. Y eso es sumamente importante. Y aquí yo traigo a colación una cosa, migrar también es un derecho que tenemos nosotros los nicaragüenses y a decidir migrar o a decidir quedarnos. El ser humano en general tiene derecho a eso. Pero hay una cosa importante que este estudio nos revela, que algunas otras organizaciones no lo han podido observar, es que cada vez más en comparación a la década del 2000, se están yendo más jóvenes. Y eso es una de las situaciones que se tiene que valorar, se tiene que discutir. ¿Por qué están viajando los jóvenes? Por falta de alternativas. Encuentran alternativas y mejor remuneradas en otros lugares que en su propio país. A la luz de los resultados de este estudio, ¿cuál sería la recomendación de ustedes para el Estado, para la sociedad, para Nicaragua en general? Bueno, la recomendación que hay que hacer es una tarea de muchos actores. Es decir, no es algo que pueda hacer únicamente un grupo. En este caso, por ejemplo, el agricultor. Y hay que, bueno, algo que no habíamos dicho y que es importante, la agricultura aparece como la fuente de ingresos que más efecto y más vulnerable al cambio climático en relación al resto de grupos laborales. Entonces, esto tiene que, bueno, pues se requieren de políticas, ¿verdad?, que permitan la sustentabilidad de las familias agrarias que se dedican a la agricultura. Nicaragua es un país eminentemente agrícola, que su dieta, digamos, está conformada mayoritariamente por productos del campo y tiene la suerte de tener un campo fértil y, digamos, de vocación agraria importante. Entonces, no perder eso teniendo en cuenta que se necesita ayuda. No se puede hacer y mucho más ahora cuando el tiempo no está de su lado, ¿verdad? Muchas gracias, Emma Pellegrini y Lea Montes de El Servicio Jesuita para Migrantes.